Ya se hace el Navarro primero. El Navarro primero. ¿Dónde compraste esto? ¿No? ¿20 dólares seguro? No, como... 6. Pero qué chula delante. Sí, pero aunque sea... ¿Qué? ¿Esta es? ¿Esto es? ¿Tol? Azúcar. Azúcar. Qué duro. Tengo que deshacer los pies. Tengo que deshacer los pies. Yo voy a buscar otro poco azúcar por aquí. Es que esta semilla no te la voy a botar. Ahí te la voy a dejar. Sí, ahí se va. ¿Como cuántas seramoscas van a salir de eso? No, para salir, para ir. Sí, hombre. Salve, una torsenta seramoscas de eso. Azúcar. Así se estripan. El Navarro se tiene que comprar madurito. Para ver de qué. Es casi deshaciendo. Sí. Es lo que se recoge debajo de los palos, entonces. No. Tampoco no, pero... Esto lo hubieran dejado más madurar. Pero como no... No podemos abrirla. Pobre. Entonces ahí hay que ir uno por uno, ¿verdad? Ah. Ahí hay que ir uno por uno, pelándolo. Pelándolo, choyándolo así. Pero cuando está madurito... No, entonces con solo que se le haga así, ya está. Está como que es una masa. Ajá. Sí. Y quedan las semillas peladas. ¿Y quién le enseñó a ti a hacer las... Echar la boca de Nancy? No. Yo con que hago dulces de Nancy también. A los hipotes van a las lomas a traer Nancy. Y yo hago dulcitos, dejo de Nancy así, ¿verdad? Ajá. ¿Tengan como conservas? Ajá. Conservas de Nancy, José Batrer y nosotros... Yo les hago un poco a los hipotes. Eso no cuesta. ¿Como los dulces de leche? ¿O cuesta más los dulces de leche? No. No, el dulce de leche cuesta. ¿Por qué? Tiene... El dulce de leche cuesta más porque quiere que se le busque el punto de que no... Que no vaya a quedar la leche... Eh... Corrompida. Ajá. O que no se vaya... ¿Cómo se llama? A cortar. Porque si se corta no se para la conserva. Ajá. Ajá. Mi macilla conserva. Bien buena. Pero holladas así, hermano. Ajá. De conserva. Para vender. ¿Para vender? Sí. ¿Conserva de Nancy? De leche, de Nancy, de coco. De coco. De coco. El coco es más fácil. Porque el coco lo se manda a moler. Ajá. El molir. Esto no se puede... Esto no se puede porque como tiene semillas... No se puede... No se puede... Sí. No se puede meter en... 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 ¿Cómo le llaman? En licuadora. En licuadora, sí. 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 Y de los chibrisquitos de coco, ¿tienes a veces de esos dulces? Mmm... De los encocaditos. Ajá. No. De esos nunca he hecho. Ese es bien rico. Sí. Sí. Del blanquito. Ajá. Sí. Es bien rico. Pero... Este... Hoy está bien caro. Yo creo que hoy está caro por el azúcar. Ajá. Ajá. Sí, porque antes me acuerdo que las bolsitas esas... Acora las vendían. Acora. Hoy valía un dólar. Ajá. ¿Qué se puede hacer? ¿Pero y ella siempre hace echar moscas o qué hace ahora? Allá hago de leche yo. ¿Por la leche con quineo? Sí. O sea, sí leche con quineo. Porque... No, no... No también muy fácil. Porque al ver la leche... Hay que ojalá que se enfríe. Y... Y también... Este... Me gusta porque lleva menos azúcar. ¿Por qué? Lleva menos azúcar. Como la leche no lleva mucha... Mucho... Como de... De ensalada. Sí. De ensalada no me gusta hacer porque lleva mucha azúcar. Sí. De coco también me gusta hacer. ¿Ah? Lleva un montón de fruta. Pues sí. No solo en la piña. Menos de ganancia, sí. Sí. La de melón es buena. La de melón... Fíjate que en el melón no se vende vos. ¿Por qué? No sé. Pero ya no se vende la de melón, se vende la de coco. La de leche. La de leche. Yo me estaba platicando con Norma y estaba ahí... Que me dice, viera que ahora se está vendiendo la soda, mamá. Está vendiendo la soda, el huevo y el pan. Ajá. ¿Y tan caro el huevo? No. A cuatro me lo llevan a mí allí, a la casa. ¿Cuatro dólares el cartón? El cartón. ¿Y más o menos en cuánto se vende cada huevo? ¿Un quince centavos? Veinte. A veinte hasta ahora. Ajá. A veinte. Cinco por un dólar. ¿Cinco por un dólar? Sí. Antes eran como ocho. Sí. Antes era bastante. ¿Y las cheramucas cuánto valen ahora ya? No, hoy valen pesetas. Sí. Antes eran dos por la cora. Dos por la cora. Dependiendo cómo quedaban de grande. Yo me acuerdo que comenzaron a cinco centavos. A cinco. A diez centavos. A cinco, sí. Así eran a cinco. Pero usted nunca ha hecho ocho bananos para vender mejor. Hice una vez cuando tenía el freezer. Ah. Yo lo vendía el freezer. Mucho me embarraba eso. Mucho luz le salía también. Mucho luz. Sí. Yo lo vendía a verle. ¿Solo refri tiene ahora entonces? Dos tengo. Ajá. Ajá. Tengo dos porque cuando llega esta gente de aquí no le he hecho cosas de comida, no me imagino que cosas de que puedo tenerle ahí cuando Ana va. Cuando Ana fue este año fue que compré otra yo. Sí. Para tenerle ahí a ella su fruta. Gaseosa. Le hacen cena. Le hacen de Miguel también. Es que es la invitada. Sí, ella todo eso. Pero. Sí, ella es bastante graciosa. Ajá. No, pues es como lograr los días que va. Ajá. Ahí sale pan de mi hermana. El viernes. Un ratito. Y así. Hoy le van a doler los dedos. ¿Por qué? No, yo no padezco de dolor en los dedos. ¿Sí? No, yo no. Ni de aromatismo. No. Eso no tengo. Nomás es una cerveza. Te conté que hoy en la mañana me dio otro chorro de sangre. A ver, yo me quito. A ver. Por eso no fui con aquella en la tienda porque le tengo miedo al sol. Ah. Ah. ¿Será que es lo que se asoló ayer? Ayer quizás, sí. A ver. Ah, pues si hubiera ido ahora le hubiera agarrado la violencia a ti otra vez. Ah. ¿Te hubiera agarrado la violencia? No, eso no me ha dado. No, sí. Ni me duele la cabeza tampoco. Como aquel día ya en el Walmart. Ah, sí. No. No me ha dado así. No, lo que pasa es que me ha dado... Saqué un poquito de agua, aquí. Ajá. ¿De la botella? Sí, de la botella. No, aquí. Ah, tengo la idea. Ajá. ¿Se lo ha hecho todo? Sí, sí, todo. O sea, que ese... ¿Se lo ha hecho más? Sí. Ese jugo es como lavado de manos, tía. Por ahí así. Sí. Como el tamarindo, eh. Como el tamarindo, cabal. ¿Puedes decir que tienes las manos limpias? Claro. No pasa nada. No. ¿Has visto el sabor, verdad? Sí. Sabores y olores. Sabores y olores, tía. Sí. Están bonitos y agarrados. Sí. ¿Lo ha hecho todo? Sí. ¿Y más o aquí todavía? Esperen. Vamos a ver. Qué jodida que nos trajeron aquí para ustedes. Ella le hubiera hecho de un solo. ¿Con ese? Vamos a probar, a ver. Es que el hielo es el que las hace simple ellas. Ah. El hielo. El hielo es el que hace simple las... Y no vamos a esperar a Ayuni para que lo quede otro poquito. Listo. Pues veníamos confiados ahora. Ah. Sí, hombre. Sí, hombre. Siempre venían prevenidos. Sí. Vamos a... No se lo van a comer solo así la pura agua. Sí. Tienen que irse comiendo la conchita, la semilla y todo. ¿Verdad? Sí. Sí. Entonces, hay que esperar otro poquito de azúcar. Para que den más amarillo. Sí. Digo yo. Sí. Ahora vamos a ver las bolsas. Ah, ok. Cómo están esas bolsas. Ajá. Y amarran, vea. Dos bolsas. Así, así. Ajá. Sí. Sí. Se muela, se... Se licúa. Se licúa el guineo con el... ¿Y canela no le ponías solo vainilla? No. Sí la puedes poner en polvito, si quieres. No, ¿por qué no? Se queda diferente. Sí, sí. Se queda diferente con canela. Me lo echo ahí, tía. ¿Sí? ¿Todo? ¿Todo? ¿Hoy hija va? ¿Va? Hoy sí. No. No, hija. No crees. Hay que echarle el azúcar. No, hija. No, hija. No, hija. No, hija. No, hija. No, hija. Cuando salí para la zona de Rembinorma, ay, Dios mío, le decía yo en la noche, yo no quiero parir de noche, quiero parir de día. Yo no sabía qué era parir, y ya tenía 22 años y entonces, ay, quiero parir de día. para ir de día, no de noche. ¿Pero por qué quería usted? No sé, que me había metido eso. Y me decía, mi tía, papá, vos vas a tener estos niños cuando Dios quiera, hija, no cuando vos querrás, me decía ella. Porque yo le decía a ella, ay tía, papá, yo quiero tener estos niños de día, no de noche. ¿Y cómo se vio usted quedando? Y ya no me habían visto, pues. Me había visto, me vi una partera, pero mamá era de partera. ¿Pero no era que en el hospital? No, yo no fui al hospital. De ninguno de mis hijos, yo fui al hospital. ¿Y cómo supo que eran dos hijos? No te digo que me vio una señora que se llamaba Pascuala. Era mamá era de partera. Apenas me tocó. ¿Pero ya tenía grande la panza? Son dos, le digo. Sí, pero yo sentía. Yo sentía. Yo sentía el movimiento de los niños. Se me hacía un surco en medio de la panza. Como que bien hubiera caminado. Como que eran una... Sí, sí. Y entonces... Y ella me dijo, dos vas a tener, muchacha, me dijo. Ay, Dios mío, le dije yo. Sí, me dijo. Pero tener dos es como que tengas uno, me dijo ella. Así me dijo ella. Ella no me desmoralizó. Lo único que te digo, sí, me dijo. Si me necesitas, veníte, me dijo. Allá vivía por el rastro. A la señora. Le digo yo, ay, Dios. Está bien, le dije yo. Era familia de esta maldadita Colato. La suegra de Rambertí. Entonces, y si no, me dijo, te venís al hospital. Me dijo, no esperes, me dijo. Grabaste, me dijo. Porque esto me dijo, en el peligro que hay que, puede pasear uno, me dijo. Me dijo ella. En el nombre de Dios. Y me ha faltado bastante todavía. Ya ni me acordaba de lo que me había dicho la mujer. Ah, el Señor es bueno, dije yo. Y misericordioso. Y si Él me regaló esto, me va a regalar esta pareja de hijos. Él sabe que me va a sacar y me va a ayudar. Y bueno, y por ahí me fui platicando con el Señor. Mira, cuando me tocó, me tocó a las doce de la noche. Estaba yo. Bueno, dormida, voy a dormir, lona. Y sentí, yo me gustaba dormir en la maca. Y la gran laguna de agua, Fátima, que había echado yo, que me corría quizá hasta afuera. Y se levantó el marido de mi mamá, Luis. ¿Te acordaste, Luis vos? ¿Mamá de Chepe, negro? No. Ah, pues no te acordaste. Y mi mamá me decía entonces, tenía ese ofrecito ella. Y salió y se mojó las patas. Y me dice, muchacha, aquí estás, me dijo. Y le dije, fíjate, le dije, ¿cómo de vos lo trataba? Fíjate, le dije, me agarré una corrientada de agua. Ay, me dijo, ya le voy a decir a tu mamá, me dijo. A ver, ¿qué? ¿Qué pensaba? Ah, le dije, pero yo no siento dolor, le dije. Yo no, me dijo, pero ya eso ya es. Asunto de, sí, de tu parto. Dame, Vátima, ¿quién me habla? A mí, ¿eh? Ahí le va. Ah, pues. Ay, Dios. Con video, ¿están? Estamos haciendo tutoriales de ti. Sí, con video. Ya te recuerdo. Sí, ya no vuelvo, hijito. No va a volver, hombre. Tiene que volver. Mira cómo me pego. Mira cómo me pego. Mira, hija, me sacaron una tacita de esas para hacer, para hacer. ¿La medida o qué? Sí, para medirlo, sí. ¿Y cuál taza? ¿Sí? ¿O tiene nubes? No, catarrata. Catarrata. Catarrata, sí. Ni lentes, ni nada, pero después después de la... ¿Qué es la operación? ¿Está bien? Sí. Sí, sí. No lo digas, sabe. ¿Por qué rango? Son risas por todos lados. Claro. Ah, le pone un poquito de conchito. Sí. Y de yehuita. Sí, para que todos queden igual. Porque no se puede... ¿Te las pongo aquí en otro... En otro pan? Sí, debía de afuera bueno, fíjate que no crees que... ¿Qué? Después... ¿Aquí el día de los tres panqueños nos mandaron mierda? ¿Quién? Y ni ayer, oye, en el... ¿En el barrio? ¿Pan qué? Ah, hasta entonces. ¿Qué voy a echar allá? No, es que así van parejitos. Sí, si no... No, unos van a llevar solo agua, unos van a llevar solo agua, otros van a llevar solo semillas. ¿Verdad? Ahí tiene un secreto. Sí. Todo tiene su secreto. Todo tiene sus cosas. Ah, pues entonces no te terminé de contar la pasada. ¿De la... ¿Cómo estamos haciendo? ¿De la vivienda? ¿De la vivienda? ¿De la vivienda? Sí. Se hubiera a buscar, me dijo... El Luis. Se hubiera a buscar, me dijo la señora, para que te venga a ver. Sí, le dijo mi mamá. ¿A buscarme? La le dijo, porque... Ya... Quizás... Pero mamá, yo no quería ir al hospital, le dije a mi mamá, me dijo. No, me dijo, primero Dios, ¿qué aquí va a ser? Cuando vino la señora, vino a las... Cinco de la mañana. Y me dijo... Yo casi iba a ser, me dijo... Bueno, este listo, me dijo. Cabal. ¿No tenía miedo usted, sí? No, nada. Nada. ¿Y más que le decían que eran dos y dos? Sí, no, tampoco, ¿no? Y entonces a las siete no ha sido ríos de cabalito. A las siete, con un reloj en mano. Estaba tía Paz con reloj en mano. Sí. Y ojalá... Y ojalá, Bátima, yo hubiera tenido que comer, hija. No tenía, pero, ni un pedacito de queso. Nada. Ni ropa para mis hijos. No, tu mamá, Pacita. Tu abuela, ella se fue rapidito para el San Miguel. Me fue a traer ropita a los hipotes. Me trajo queso. Y todo. Y ella me ayudó. Yo por eso quise tanto a mi tía y a tu mamá. Ella me ayudó con los hipotes. Ella. Sí, ella me ayudó. Así es la cosa. Uno a veces no se muere. Así le... Vaya. Sí, ya se le cayó el otro. Vaya. Vaya. Ahora de ella está trajiendo el regalo. Esperábamos que me vamos a tragar a la pena ya. ¿Está? Sí. ¿Cuánto se mueve? Entonces ahora ya le he hecho. Ahora lo armar. Alberto puede armarrar. Así ve, Alberto. Así ve. Muchísimas gracias. Oh, está bueno. Así ve. A ver, muéstramela aquí. Muéstramela aquí. ¿Vaya? Para aprender. Ahí está. No, es que yo estoy aquí en las cámaras. En el video. Dice usted. Es que este va a hacer un tutorial para toda la vida. Sí. Puede que pueda. Ah. ¿Quiere que aguarde? Sí. ¿Ves? Sí. O más jocadita. A lo que pueda. ¿Qué hay de leche mismo? Mm-mm. ¿De leche, dices? De leche de coco. ¿Quieres rean barriga? Sí te la hago de leche, hija, y te la pongo a... Sí. ¿Qué? Sí. Te lo pongo a congelar, que ese es el chiste. Que congele. Lo que tienes que hacer es ponértelas al congelador y donde ya estén bien duritas, te las comes todas de un solo día. Va. Va. Ahí están. Ahí están las charambuscas de acora. Ahí están.